Música Bienvenidos a hoy, tenemos 3 partidos por Superdiga, 16 años 3 Olimpiados, Aika y Ophi Así que, tenemos los 2 de arriba, más Ophi El primero es el más importante, obvio que el partido con el Aika es importante Pero la visita a Olimpiados también Y ojo porque Olimpiados igual después tiene 2 partidos con el Aika para cerrar Mismo caso que hay acá, que juega con nosotros un partido y los otros 2 con Olimpiados Así que, creo que, entre comillas, tenemos el visto más fácil Porque somos el único que tenemos un equipo fuera de los 3 de arriba Aunque tenemos partido con el Ophi, aunque viene bastante mal Así que, puede ser que consigamos algo Hoy vamos a salir con todo, no, con todo no Si empatamos este contento, soy 15-0 Después el Aika y el Olimpiados, no creo que el Olimpiados le gane los 2 partidos al Aika Sinceramente, puede pasar Puede pasar, pero bueno, esperemos que no Y el equipo va a salir con Fernández Milosevic va a jugar Porque, bueno, el Driebelen todavía tiene Fuerico está volviendo en un día El Lennon en 3 días Prefiero no arriesgarlos Tenemos una seguidilla importante Porque es 32-5 en una semana En 5 días tenemos 3 partidos Lo cual es una locura Porque después hay 20 días libres No sé quién programa esto, pero bueno Así que va a jugar Milosevic Defensivo, Arita, Campbell No van a jugar los 2 en cobertura Vosic por izquierda Payet, Virginia, Sabinox, Pulsar, Guilherme y Nielsen Obviamente no vamos a jugar por derecha Evidentemente Y en el banco van a estar Mejías, Perkovic, Renkovic, Goward, Sabos, Granich y Korosic Hoy es el gran día Hemos levantado Hemos levantado después de esta patética racha de resultados Hemos levantado Y el Olimpiakos que Lo demás lo aprendamos en la final de la coma Ha ganado un partido así de a cero Pero ha perdido con el Pauk Con el Volou Pasó por goles de visita Así que tampoco es que viene en gran forma Pero bueno, no deja de ser Olimpiakos Y tiene los mismos puntos que nosotros 15-11 en el historial De a poco nos vamos acercando a los grandes En el historial Llevamos 10 años adentro Todavía no los alcanzamos Pero bueno, la verdad es que los primeros años Claro, cada vez que jugábamos Nos ganaban tranquilos Así que es lógico 4, 2, 3, 1, MC MP A ver esto positivo El nombre más largo que tenían Lo pusieron Perdón que hice poca intro Pero tenemos 3 partidos Y si no esto va a durar una hora No es la idea Yo sé que para ustedes estaría bien Pero Aflojemos, ¿no? Porque Si no, no se podemos O en la tabla Aunque sabemos que estamos con la misma cantidad de puntos Y que los demás no juegan Pero no importa Es divertido mirar la tabla Para ver cómo va la cosa Mientras tanto 15 minutos Nada pasa en el comienzo del partido Vamos a pedir creatividad Y vamos a ir a buscarlo Porque necesitamos ganar Necesitamos sumar Digámoslo así Si podemos ganar, mejor Pero necesitamos sumar No nos volvamos locos Porque ellos tienen 2 partidos más difíciles que el nuestro Culsar con un golpe Dice que puede seguir jugando No voy a arriesgar A esta altura del campeonato Perder a Culsar por el resto del torneo Porque si no Vamos a tener algunos problemitas Es uno de nuestros mejores jugadores Ustedes bien saben Y Go-Go siempre rime De todas maneras Así que no es tan grave No es tan grave Se dice así mismo Con confianza No tiene confianza Ponele que tengo confianza Tiene lo necesario Vamos al partido Segundo tiempo Estuve hablando mucho Y tengo la voz medio Bruno Guerreiro Con el centro El cabezazo Las manos del arquero No pasa nada Fernández Que va a salir ¿A dónde? Uy Fernández ¿Qué quedó? Bueno No importa Porque estaba jugando Jugó el arquero de copas Y me olvidé de sacarlo No me voy a poner a Rodríguez Pero bueno Tampoco es Es tan grave Se vino a Bicho Virgilio Virgilio para Se vino Y Se vino hoy para Giliot Que abre muy bien Para Go-Go Que llega al fondo Tira el centro Para Nielsen Que define Travesaño Travesaño Señoras y señores 48 Fue la primera Clarísima La primera clara Fue a los 48 El centro Que viene Orrego Que sale bien Y retiene Va a salir la contra El Olímpicos Con Oribe Cuidado Porque estamos 3 contra 2 Ay, ay, ay Que marcamos en la contra Silva Que se viene Fernández Que está pa' bien Sí señor Fernández Siempre te tuve fe Perdía la titularidad Este año Rodríguez Es el titular Pero Fernández Cuando ataja Lo hace bien Así que Está bueno tener Para variar Tener un Un buen Arquero suplente No entiendo No entiendo Que es griego Que es griego Eso quiere decir Dos cosas Uno Que es un jugador Que podemos extraer Porque me interesa Y dos El Olímpicos Está jugando Con algunos suplentes Este es más Dejo el partido De todas maneras Entra Borojó Que de griego Tiene Ni nombre Tiene griego Ucraniano Ok Es uno de esos jugables Random Ok Varios suplentes Varios suplentes Para la misma cosa Así que Vamos a poner positivo Vamos a echarle más ganas ¿Por qué no? Quien te dice Podemos meter Unos tres puntos Que nos vendrían Bastante Bastante bien Sin volverse loco Igual Sin hacer locura Va a entrar Kranich Y Mejía Pero no es el momento De andar Haciendo esos cambios En la defensa Van a entrar Sabos Agua estamos Los cambios Apenas podamos Vamos a pedir más 76 minutos Nada pasa Ahora sí Quiere que ya se viene Pongo a que La pierde Con del Río Que saca algo Para Wint Wint Que se escapa Uy cuidado Que se viene el 10 Se viene el 10 Con pelota dominada Va por derecha Tira al centro Bojanovich Cuidado con esa Porque puede terminar en gol para el Limpiagos Y complicarnos la vida 80 minutos Vamos a volver a equilibrar Se vino y que saca corto Eugenio Boros 5 en tiros lejanas Yo no lo puedo creer Y yo no lo puedo creer Vamos a pedir más de una 82 minutos Nos marca Limpiagos Que está jugando con 2 o 3 suplentes Y nos va a ganar con suplentes Bueno, con 2 o 3 nada más No reitero, pero Esa serie de partidos Que ganamos al parecer Fue un espejismo Una recuperación Fue derrota 1 a 0 de visita Cuando podríamos haber sacado el punto Y de hecho podríamos haber ganado Porque jugaron con algunos suplentes 2 días tenemos partido con el Limpiagos 2 días 2 días ¿Cuándo juegan entre ellos? El 4 y el 6 Ah, o sea que ellos sí tienen descanso Maravilloso Espectacular Bueno, la de Kahn en realidad no tiene El que tiene es el Limpiagos Porque el Limpiagos va a jugar 3 partidos en 6 días El único que tiene 5 días de descanso No, 4 días Bueno, pero no es más que nosotros ¿Ves el Limpiagos? Ok, ahí tomo Acá Yo no quiero decir nada Pero ahí tomo Ahí tomo La Federación Griega Ah, viste Ya ganamos 2 torneos 3 es mucho Hicimos una oferta Por Sheriff Se los voy a mostrar 700.000 El Esperance de Tuens No terminamos de verlo Pero tiene 18 Y no quiero que me lo roben Y se lo ve bastante bien Así que 700.000 En el que lo usó la decisión Hicimos la oferta Eso está perfecto 5 años Todo lo demás te lo doy Perdón, de 5 años Perfecto Simple Simple, simple, simple En teoría Obviamente Esto falta terminar de verlo Pero Me gusta Aparte tiene 40 partidos ya Y ahora tenemos 2 días Vamos a modificar el entrenamiento Porque Obviamente no vamos a hacer esto Vamos a hacer revisión de partido Y Previo de partido Nada más Mucho más Lo podemos hacer Vamos a mandar descansar a los chicos En 2 días Tenemos Partido Culsar con el golpe Así que Vamos a darle Tenemos El último partido es El 5 de mayo Ok O sea le vamos a dar 5 a todos 5 días Porque de todas maneras No tiene mucho sentido Darle 2 y después Darle otros 3 Le damos 5 Y chavo Pero suplentes también Así que vamos a adelantar 2 días Nada más Vamos a jugar con Alka De visita también Para colmo Un par de cambios Para el segundo partido Va a entrar Rodríguez en el arco Milosevic va a jugar Y va a jugar Mejía de titular Con Kambi Lvozic Payet Virgilio Sivino Go Va a entrar por Culsar Que No está 10 puntos No se puede arriesgarlo Giliot Y va a andar Korsic Por Mielsen Así que 1, 2, 3, 4 cambios Para el partido Con el ADK Donde Ahora sí Que sí o sí Necesitamos ganar Para llegar con vida A la última fecha O Esperar resultados Y el ADK Si nos gana a nosotros Y le gana al Olimpiakos Bueno Creo que Creo que todo se va a definir En la última fecha Lo cual Es el ADK Va a jugar contra el Olimpiakos Y nosotros con el OFI Así que hoy necesitamos Un resultado Sí o sí Porque si no Estamos afuera Y encima 3, 3, 2, 2 O 5, 1, 2, 2 MCSR Como le quiera llamarlo O sea Como sea Siempre nos complica Esta formación Bueno La ADK es un buen equipo Además No es solo la formación Pero Bueno Es el ADK Debe un partido Con el Olimpiakos Y después tiene otro más Así que le tendría que ganar Los dos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que pasamos A pedir creatividad A Rente Rodríguez Que toca para Vosich Vosich Que si bien Toca para Rodríguez Rodríguez Con pelota dominada Número 13 Debe ser que abre Para Minosevic De tinte más bien defensiva Así que no tenemos Tanta llegada Por derecha Pero La verdad es que La formación con 3 En el fondo No respondió muy bien En algunos casos Así que Mejor Mejor para estos partidos Ir a lo seguro Payet Que se viene por derecha Abre para Minosevic Número 5 Que tira Buena pelota Para Payet De todas maneras El centro que viene Y otra vez Año Otra vez Otra vez Año Igual que con el Olimpiakos La suerte No le sonríe Y yo La pelota Que se termina Yendo al saque de arco Pero otra vez Se viene Que quiere que la pierda Estropa Iglesias Y va para CP Vitinha Biasoli Se tira largo Para Rus Que se escapa Rus El otro día Nos hizo 2 Y ahora Ya llevo un golpe Maravilloso Golpe con Bozich Me parece Espero que no tenga Que salir Bozich Porque Bueno Grecox está en el banco Pero Si podemos evitar Ponerlo Yo creo que Si selecciona Bozich Vamos a tener que ir A la formación Con 3 en el fondo Lo que igual No sería ideal La verdad Ay Me olvidé hacerlo Echalo Me olvidé No Clicqué dos veces Sin querer No hay Dios Bueno Vamos a pedir creatividad Estamos haciendo Todo mal Todo mal Todo mal no Pero Esa charla Puede costar caro Go Que abre para Payet Lindo La baja para Guilherme Va otra vez para Payet El centro para Corsech La jugada fue hermosa ¿Cómo no terminó un gol? Eso Por favor Por favor ¿Cómo puede ser? Una ocasión clara No Dos ocasiones claras Ya Y no pudimos marcar Rocha que se viene Ay Dios 30 mil 527 personas En el Agia Sofía Nea Filadelfia 17 grados El partido Que sigue 0 a 0 De repente Nos olvidamos Cómo hacer goles Otra vez Rus Vitinha Vitinha Que la tiene Para Juan Alfonso El giro Que corta bien Guilherme Que la tiene Abel para Sibino Y va para Goa Que tiene espacio Despedida Cruzado Sí señor Saba Goa Séptimo gol De la temporada Asistencia De Radigoge Y el gol 60 minutos Al fin Al fin Guilherme Que salió A pivotear Sibino Y fue para Goa La marca Se había quedado Con Corsech Y la definición Cruzada Fue muy 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 buena Entrada Batch Lesión Para 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 Rus Lo cual es bueno Porque nos tiene Dijo Mircevic Tiene el centro No es su fuerte Pero está solo Para Stropa Que hace muchachos Que mal que marcamos Que mal que marcamos Que mal que marcamos Esto está puesto Vamos Entonces Vamos a poner una línea Un poquito más atrás Y no vamos a tirar Fuera del juego Porque evidentemente No lo estamos Haciendo muy bien 66 minutos Y Bocic Que ahora Si tiene un golpe Y si Lo vamos a meter A Grico Igual Vamos a ponerlo Como carreglero Inverso Defensivo Y Vamos a dejar De doblar Por izquierda Vamos a hablar Por dentro No La contra Ralentizar Y Dase la Dase la Sivinovich Dase la Sivinovich Vamos a pedir más No estamos jugando bien Está dominando El Aek Pero estamos ganando Así que Por mi Está muy bien Está muy bien Vamos a perder tiempo Creo que llega Al momento Tenemos el último cambio Que va a ser Giliot Contra el Kranich Por Giliot Puesto por puesto Gowa Que está teniendo Un partidazo Está muy cansado Lleva un payet Similar 90 minutos No por favor No Estropa que se viene Sejovich Sejovich Que tiene al centro Rodríguez Que atrapa bien Quedan 5 minutos Hay que aguantar Hay que aguantar Dase la Sivinovich No No se la des Sivinovich Reboleala A cualquier lado Bien Maravilloso Estropa que Patea de afuera Rodríguez Que la tiene Ahora si Hace lo que quieras Dios mio Que haces Rodríguez Escuchame una cosa Que estas haciendo Si lo vas a tirar arriba Por lo menos Tirala a los costados Está bien Va Rodríguez Rodríguez No me vas a calentar No me vas a calentar Pero estas ahora si Para afuera O que la baja La perdemos igual Maravilloso Estropa que se viene En algún momento La va a meter Digo Digo yo Me parece que Si seguimos así En algún momento La va a meter Y seguimos dándole oportunidad Tras oportunidad Virgilio Nada Entra No me interesa Virgilio Goa con el centro Número 18 Que se viene Va a tirar el centro Hace tiempo Me encanta 20 segundos El centro que viene Rechazo Goa que la busca Abrida de nuevo Bien Para Virgilio Que va para Con los 6 Que define Me parece que Estamos adelantados Pero no importa Porque eso quiere decir Que el partido Se va a ir Tiempo cumplido Señor Termina los jueces Tiempo cumplido Si señor Si señor 1 a 0 Goa con el gol 61 minutos De partido En un partido Donde tuvimos la pelota Pero ellos Llegaron más Pero no me importa Porque ganamos Ganamos Y tenemos Los mismos puntos Con Olympiacos Que tiene un partido Menos Y yo sé Que ya lo dije Muchas veces Pero los 2 Son contra el ALK Así que Vamos a ver Que pasa Y dependemos Ya no dependemos De nosotros El ALK Que empató El partido de ida En casa Contra el City 0 a 0 No está mal Si es un gol De visita Cuidado Ahora Esta es una locura Sinceramente En la última fecha Se podría jugar El 13 Por el E Pero bueno No ayuda Que los equipos Griegos Lleguen lejos En las copas Nos pasó El año pasado De todas maneras Pudimos Llegar a la final Y todo Pero te complica Los jugadores Terminan todos Muertos El técnico del Bayern Quiere No a un central Sino a los 2 Q no te puedo vender A los 2 No es una locura Así que vamos a adelantar Los 5 días Hasta el último día De la temporada Contra Lofi Y vamos a ver Que pasa En el medio El ADK Juega El 4 Y el 6 Y nosotros Jugamos el 5 Ok O sea que Para el próximo partido Vamos a tener ya El resultado El primero De ellos Para el último partido El día de hoy Olimpiakos Y AECA Empataron El primero De sus dos partidos De local El Olimpiakos Así que eso nos deja Un punto por debajo El Olimpiakos Y 6 puntos Por arriba De la ECA Lo cual Confirma que Vamos a estar jugando Grupo de Champions League El año que viene Y Hoy jugamos nosotros Y mañana Juegan el Olimpiakos Y de acá Los cuales No tienen ningún sentido De que No jugamos todos El mismo día Pero bueno Así está la cosa Nosotros jugamos con Lofi Que si gana Queda el quinto Esto es una ronda De diferencia En la Conference League No es mucho Pero supongo que van a querer Arruinarnos En la fiesta Vamos en casa Dispidiendo El torneo Y vamos a salir con Rodríguez Con Milosevic Arita Campbell Y Lenn Yuzis Va a jugar De titular Con Sivinovic Rankovic Payet Kolosech Y Nielsen Vamos a tener Greco En el banco No quise poner a los dos Que volvían de lesión juntos Por cuestiones obvias Perkovic Bowa Savos Granic Y Giliot Virgilio Está sancionado Debería Bueno Todavía sigue lesionado Vosic Se está recuperando Y este es Un juvenil Que lo subimos Para mejorar La determinación Creo que si le podemos Mejorar la determinación Es bastante ambicioso No sé Si va a llegar alguna vez A jugar en el primer equipo Pero Lo vamos a tener Entrenando ahí Para mejorar Lo más posible Vale 21.000 Tiene dos estrellas potencial Pero creo que Si podemos subir Esa determinación Creo que Puede tener Más futuro que eso Veremos 4-3-3 Juega Valencia No está Ah, Negrao Está en el banco Ok, Negrao Ok, Negrao 27 años para ella Bueno Había venido Ah, vino cedido Después se fue el libro El Olimpiakos Varias sesiones En Portugal Y ese yo Después fui un por el Lofi Creo que ya habíamos mirado Esto alguna vez Pero bueno No me acordaba Así que Hoy tenemos que ganar Y esperar un resultado Mañana Lo cual es totalmente Ridículo Pero así está la cosa Vamos a ir Ofensivo Obviamente Porque un empate No nos sirve O sea Un empate Nos deja con los mismos puntos Tendría que parar 8-0 En el Olimpiakos Así que Lo veo poco probable Tenemos muchas llegadas Hasta ahora Pero hasta ahora Ningún gol Milosevic Que saca con Rancovic Que se bancaba bastante bien Ahí jugando por la derecha La verdad Para ser central Sinovic Que probaba Así que Bueno Bastante bien Milosevic Sabemos que es bueno Pero la verdad Llegando ahí al ataque El grandote Bueno La perdió Payet Y ahora Se viene la contra El yata Rodríguez Que tapa bien El corner Para el Ophi Y Nos agarran Un poco la contra Pero bueno Es la primera llegada Para ellos Evidentemente Nosotros tenemos que Ir al ataque No hay otra opción Todos corner Todos corner Para el Ophi Deportivo corner El centro que viene Y atá Eso estuvo muy cerca Demasiado Más de lo que me gustaría Ahora sí Pedimos creatividad Corosec Que sale a pivotear Enden Enden que la tiene Mete para Rancovic Que le pega de primera Otro travesaño Tres travesaños En tres partidos Increíble Ah El centro que viene Rechazo Dupua Que le atiene Queda de la nada Otro travesaño Más Tres partidos Tres travesaños Payet con el centro El rechazo Galeano Ahora sí Estamos un poco mejor Para dos Si no Echequiela aguanta Y roba Payet Que corta Se viene Dos contra uno Payet Que encara Y Mínsen Que picó Al revés En vez de meterse para acá Se le metió en el camino Payet Increíble El rechazo Dupua Que revienta Veinte minutos El partido Que sigue Cero a cero Y si no ganamos Hoy Estamos complicadísimos En el lane Jugando muy bien Volviendo a la lesión Jugando muy bien El centro que viene El rechazo Sí Vinovich Campbell Campbell Que la tiene Cambia para Payet Que le pega de primero Otro más Otro travesaño más Ellos son deportivos Corna Nosotros somos deportivos Travesaño El centro para ahorita Dios 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 El centro para Campbell Queda En las manos Del arquero Setenta y nueve Por ciento De posesión Dos claras Una Medio clara Pero la pelota no entra El lane Que se viene El lane Que tira al centro Para Corosecha El rechazo Rankovich Que tira al centro Vius Y que quería No podía El lane Que tira otra vez Corosecha Otro travesaño Tres travesaños Oye Increíble La verdad Tres postes Tres claras Una poco clara Setenta y siete Por ciento De posesión Siete punto uno Para el salchero No sé Que más Tener que hacer La verdad No sé Que tienen Todos Los cuatro Del fondo Amonestados Increíble Bueno Va a salir Alita Cambio Va a pasar A cubrir Y a entrar Greco Si Si Aquí por todo Yusis No está jugando bien Así que Va a salir Va a entrar Goa Y Y nada Doble cambio Doble cambio Vamos a pedir creatividad Increíble Que este partido Siga Cero a cero No lo puedo creer Galeano Que se viene No puedo creer Que vaya a cero a cero Dupoa Galeano Galeano presionado Cuidado que lo pierde No Dupoa Tocó para Valencia Que si la pierde Contra Goa Tres contra dos La juega que se viene Goa Que se manda solo Goa Y le cambié el apellido Es Goa Bueno no sé Capaz de Goa Y siempre lo estuve diciendo mal Golpe para Payet Vamos a agotar los cambios Antratizados Vamos a echarle más ganas Cuando penas podamos Vamos a echarle más ganas Increíble Que no estemos ganando Este partido Elofi que la tiene Galeano Toca para Sabas Sabas que Se viene con pelota Toca para Loicel Oua que lo marca Valencia Todos sabemos Como termina esto Van a tener una Y vamos a perder Uno a cero No 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 Hala Efemiar Fuerte Sanakis Farrar Centro El rechazo de cambio Es bueno Goa Que se viene Tres contra dos Otra vez Goa Que se manda solo No se la quiere dar a nadie Goa Que define Rebote Toma Nielsen Sí señor Goa Que entró Hecho una tromba Se mandó No le importó nada Que me pica Nielsen Que un carajo Nada Se mandó Definió cruzador Arquero tapó Pero Nielsen Acompañó Y le empujó Vamos a dejar positivo Porque estamos dominando Quiero seguir dominando Y esto nos pone arriba Y hay que esperar Que AECA nos dé una mano Ahora 75 minutos Vamos a pedir más No nos podemos dormir Ay 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 Porque hay que sufrir Seis ocasiones claras Tres botes Greco Que se viene Se mete al área Va a definir Cruzado Abierto Ancho El tiro Cruzado Abajo De Greco Que se va Ancho Los nervios Que flotan En el estadio El Kilkira Que Está lleno Prácticamente lleno 9250 Personas Para ver La victoria 1 a 0 El Kilkira Que hace su parte Merecimos mucho más Merecimos un 3-4 a 0 Pero no pudo ser Fue solo 1 a 0 Y tenemos que esperar El resultado De mañana Lunes 6 de mayo 2030 Entre la AECA Y el Olimpiakos Ojalá La AECA Nos dé una mano Estuvimos peleando Con ellos Los últimos años El pauquet Terminó Cuarto V Quinto Ofi Sexto Todos van a Europa Por suerte Ahora son 6 Tuvimos un par De ofertas Ahí Por un par De juveniles Más El sudafricano Melody Sundance Y El chipriota Elías Mishahil Tiene 17 años Nada más Así que Vamos a hacer Esto en vivo Ya que estamos acá Apol Tiene una Acordada Una primera opción Con Manchester Esperemos que no No lo quieran Ok Se les pase 3 años Esto no En 3 años 3 años Ok Bárbaro Este muchacho Si viene Juega En el primer equipo Va a tener un apodo Porque así No se puede 5 años Nada Aumenta mal Maravilloso Este Me gusta Me interesa mucho Tiene solo 18 Y ya jugó 43 partidos Pero eso no es lo importante Ahora queremos ver Cómo salieron Cómo salieron A ECA Y Olimpia Cómo salieron Cómo van a salir Porque juegan Mañana Ni se hacen Como un vierte Metagonista Si Encuentra Tengo el bien De 9 Y lo pone por delante Corset Tiene 17 goles Este año Corset Tiene 16 Un buen número Para ambos La verdad 33 goles Entre los dos No está nada mal Pero El lunes 6 que no llega Se hace de Sierra Mientras La directiva Dice que Son todas las expectativas Después de la final Ok Muy contenta Con el liderazgo En general Tengo muchas ganas De ir A ver El botón De final De la decisión 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 En realidad No nos giran Nada Impresiones De contrato Renovamos Algunos juveniles Fayer Hay cosas Que no Ok Mirsen Autopases Nunca Vi un autopase Ustedes Vieron algún autopase Alguna vez En un partido De Fútbol Manager Yo jamás Sinceramente Creo que no existen Inmediato Que sigue Sin ser llamado Ni para Francia Ni para Perdón Ni para Francia Punto Y le quedan dos años En dos años Puede ser Ciudadano griego Gente dice Que termina jugando En la selección De Grecia Gente dice Capaz 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 Se gana Pero Falta para esos Dos añitos más Hay que ver Si sigue en Grecia Dentro de dos años Vaya uno a saber Vaya uno a saber Mientras tanto El suspenso Sigue Ahora sí Y Panetólicos Y Lamia Definen Y Lamia Tiene que ganarle A Panetólicos Para no irse Del descenso Y si le gana Se va a Panetólicos Así que dos partidos Importantes Vamos a ver Qué pasa Necesitamos un empate O una victoria De la K Obviamente Sí señor Sí señor Campeones Y Es Lamia Finalmente Se va al descenso Pero Campeones Sí señor Tercer año consecutivo Uno a uno A los 80 Alón Pantola De calle Sí señor Sí señor Tres años seguidos El Olympiacos Que nos ganó Pero después Se empató Los dos partidos Que le quedaban Sí señor Kittler Gana la Superliga Gana la Superliga Cinco años Antes de lo previsto Maravilloso Juvenil Victorias consecutivas Tres veces ganador Las tres veces seguidas No sé por qué aparece Dos veces Desde el 2009 Dos minutos Y el 2030 Pero Después de Dos, cuatro Seis victorias Del Olympiacos En las primeras seis Dos, cuatro, seis Se hice contar Dos de la de acá Y ahora tres Del Kikira Que había terminado Segundo Y tercero Las veces anteriores El Olympiacos La pechó Nosotros estábamos ahí Para aprovechar La situación Tercer año seguido ¿Qué le voy a decir? Increíble Final de la temporada Con un Después de lo que pasó En febrero En marzo La verdad que ya hemos salido campeones Es increíble El Olympiacos Que metió una pechada Interesante Interesante Después ganamos a nosotros Empató los dos partidos Tenía que ganar uno Uno de los dos Con una victoria En uno de los dos partidos Se sumó a tres En vez de dos Y por diferencia de gol Salía campeón No pudo ganar ninguno De los dos Nosotros aprovechamos Tres derrotas Nada más Y en el todo La temporada Treinta y seis partidos Veinticuatro victorias Nueva empates Tres derrotas Quince goles en contra Nada más La firmeza De la defensa Es algo Al que priorizamos Ustedes saben que Tener buenos centrales Es una prioridad De hecho Si se fijan Tenemos Culsar Que es el mejor Dos delanteros Y los siguientes Son los dos centrales Y acá Cerca está Mejía también Así que Es algo que Priorizamos mucho Y bueno Pagan sus frutos Evidentemente Al menos en la liga En Europa todavía no Pero Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar El próximo capítulo chicos Va a ser obviamente La final con Olympiacos Faltan 20 días Tenemos un amistoso En Platañas Y vamos a arreglar Un Partido más La lisa Podría ser Vamos a hacer con el la lisa Ahí está Ahí está Platañas y la lisa Dos equipos Que están entre Entre la primera Y la segunda La lisa terminó Séptimo Este año Y el Platañas Bueno Descendió El año pasado De la segunda Así que El año pasado No Y el año pasado Así que Bueno Es un equipo Que está por ahí Queremos Dos partidos Que no sean Demasiado fácil Pero que ganemos Seguro Así que bueno Creo que son dos partidos Interesantes Tenemos 20 días Hasta el final Eso va a ser el cierre De la temporada Lo vamos a hacer En extendidas Obviamente Así que Nos vemos ahí A ver si le podemos robar Otro campeonato A la Olimpiakos Y para Ganarla también Por tercera vez consecutiva Y por cuarta vez En la historia Sería muy Muy bueno En las manos Un abrazo grande Gracias por estar ahí Nos vemos En 20 días Para Olimpiakos Un abrazo grande Chau chau